Y una sí mujeres, ¿dónde están las mujeres esta noche? Básalo, básalo, básalo Y dónde están las varones Voy a reír, voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a escuchar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente mi ma y mi goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y sigue, siempre para mí no vives más atrás Y eso es para ti, mi amor Y va por el camino Al estilo de la Bunker Bar, no hay más Y en el escenario, desde Puerto Rico Arrancón y muévelo Voy a reír, voy a bailar Y la mano hacia arriba Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Y bueno, seguimos, seguimos VIVA VIVA VIVA